Son supositorios de Sábila, sirven para tratar las hemorroides, disminuir la fiebre en los niños y para el estreñimiento. Este es el producto emprendedor que pone a soñar a Rocío Carranza, una joven de Buenos Aires de Punta Arenas que comenzó el año anterior con este sueño y que espera llevar a grandes cosas. Eso sucedió desde el año pasado, para inscribirme a participar en lo que era Expo Joven en la sección nocturna del CTP de Buenos Aires y una tía me había contado que lo había hecho para un proyecto de una hija de ella en la feria científica, entonces le pedí la idea, la utilicé y nos sirvió bastante. ¿Qué es lo más difícil de lidiar con este producto? Digamos, ya solo por utilizar la palabra supositorios es como, la gente es como muy, rechaza ese tipo de cosas, entonces hay que trabajar mucho con esa clase de cosas, explicarles que si funciona y al ser natural puede que llame la atención un poco, pero si es complicado convencerlos. Esa estudiante del CTP de Buenos Aires de Punta Arenas piensa en grande y tiene aspiraciones altas con este producto. No, es sencillo, digamos, el proceso es con la sábila, es congelarla y luego ya elaborar los supositorios. Ella espera estar en la rueda de negocios de Chiriquí. Sí, es la rueda de negocios, sería como darnos a conocer y entonces sería una gran oportunidad para avanzar. Una emprendedora que demuestra cómo se pueden alcanzar grandes cosas con solamente una buena idea. ¡Gracias!